Y ahora vamos a la provincia de Espaillat, donde el titular de la fiscalía en ese distrito judicial, Yorelvin Rivas, aseguró que se profundiza en las investigaciones en torno al homicidio de una mujer que fue asesinada por hombres que penetraron a su residencia presuntamente con la intención de robar. Rivas aseguró que en las próximas horas darán una respuesta contundente acerca de este hecho que ha enlutado a la provincia Espaillat. Escuchemos. La comunidad, una comunidad tranquila, gente buena, gente trabajadora. Eso no es típico, esas cosas pasen ahí. Por eso está todo el mundo alarmado, sorprendido, danido. Y nosotros tenemos las responsabilidades más rápidas. Hay como un equipo equipo de las policías, de investigadores que están desde anoche sin descansar, trabajando el caso para dar con los responsables. ¿Cuántas personas han detenido sobre este caso? No hay personas detenidas. Hemos estado investigando personas, llamando, pero propiamente no hay personas detenidas. Obviamente, si no, vecinos, personas del lugar, además de otras investigaciones que se están haciendo. Es cierto que se presume que fue un robo. ¿Se robaron algo de la casa? Bueno, mire, yo no puedo dar detalles del caso. Estamos en investigación. Cualquier cosa que digamos pudiera dañar, contaminar la investigación. ¿Qué mensaje le da la ciudadanía?